RCR, la red que comunica y une al Perú. Ingresando al bloque final de enlace regional y RCR, red de comunicación regional, ya lo anunciamos, se encuentra con nosotros la doctora Jessica Aguilar, es médico especializada en radiología, directora del Centro Diagnóstico San Miguel, que está ubicado en Lima, ciudad capital de la República. Y el tema, sin lugar a dudas, es bastante utilitario, ¿no? Cómo, gracias a la ecografía, se pueden detectar enfermedades a tiempo. Doctora Aguilar, es un gusto tenerla a través de RCR, red de comunicación regional, muy amable. Muchas gracias, José, por tu invitación. A ver, comenten, yo he mencionado que la ecografía puede detectar enfermedades a tiempo. ¿Qué es lo más recomendable? O sea, cuando a veces uno se lo queja a un mal o tiene algún tipo de malestar. ¿Cuánto ayuda en la ecografía? La ecografía es una herramienta muy útil en manos capacitadas. A ver, explíquenos. ¿Por qué es la utilidad? La utilidad es porque es una herramienta que es absolutamente inocua, que es de fácil acceso, que es también económica. Es una herramienta muy noble, mediante la cual nosotros detectamos lesiones, tanto en órganos internos como incluso en extremidades, ¿no? Lesiones cutáneas. Podemos hacer ecografía desde la cabeza hasta los pies, como yo siempre les digo a los pacientes. Y depende mucho del grado de capacitación del profesional que atiende a una persona. Esto quiere decir que es muy importante que sus ecografías sean realizadas por médicos especialistas en radiología. Porque nosotros estudiamos tres años para poder darles mejores chances a los pacientes, para poder detectar lesiones pequeñísimas y sobre todo para poder determinar si esa lesión es benigna o es maligna y así ayudar al tratamiento del paciente. ¿Todo eso permite una ecografía de determinar si es una enfermedad benigna o maligna? Claro que sí, es de mucha utilidad. Por ejemplo, en el abdomen, si nosotros evaluamos el hígado, si detectamos alguna lesión, algún nódulo, podemos determinar si es sospechoso o no de malignidad. En una mujer que ya tiene el antecedente de cáncer de mama, hacemos en nuestros chequeos, nuestros controles posteriores, una ecografía de abdomen solo para determinar si el cáncer ya llegó o no al hígado. Por ejemplo, es muy importante hacerse esta ecografía en forma preventiva en cuanto al abdomen para evaluar la vesícula biliar. ¿Cuántos de nosotros no tendremos pólipos, no tendremos cálculos en la vesícula biliar que hasta el momento tal vez no nos dan síntomas, pero cuando estos aparecen pueden incluso comprometer nuestra propia vida? Ahora, esto se hace a través de ondas sonoras. Exactamente. Nosotros empleamos ondas sonoras que generan una vibración y nuestro cuerpo mismo da un eco de interacción y llega a nuestro ecógrafo y recibimos múltiples ecos para formar la imagen. Ah, forma una imagen. Exacto. ¿Cada eco va formando una imagen? Dependiendo de cada tejido. La imagen es totalmente diferente. Ya. ¿Y el diagnóstico se aproxima a la enfermedad al 100%? Claro que sí. Obviamente que hay tejidos que son mucho más fáciles y accesibles de evaluar y hay tejidos que no son tan accesibles, o mejor dicho, no se van a evaluar casi por ecografía. En este caso, el hueso, los gases intestinales, no los hablamos por ecografía, pero otros tejidos que tengan suficiente irrigación sanguínea, por ejemplo, el hígado, los riñones, que tengan líquido, como la vejiga, la vesícula biliar, van a ser bastante, con bastante posibilidad evaluados con este método. A una persona que aparentemente puede tener problemas de hernia, ¿lo detecta una ecografía? Claro que sí. Y lo más importante es que la ecografía es en tiempo real. Esto quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de pedirle al paciente que haga determinada maniobra, nosotros le llamamos maniobra de valsalva, y así verificamos dónde está el orificio, de qué tamaño es el orificio y qué contiene ese saco herniario. Esto es muy importante porque le damos la seguridad al cirujano de que efectivamente existe esta hernia en ese paciente. Y eso permite que el neurocirujano pueda actuar. El cirujano, en este caso, cuando es pared abdominal, hablamos de hernias umbilicales, hablamos de hernias inguinales. En este caso, el cirujano general pueda tener facilidad y la seguridad, la certeza de poder extraer esta hernia. Y también, aquellos que sufren los miembros inferiores, ¿también una ecografía le permite? Claro que sí. En este caso usamos ecografía Doppler, venoso o arterial de miembros inferiores. ¿Qué podemos detectar? Las várices, que es algo bastante común y frecuente. Podemos ver las venas, cómo están las venas, si están insuficientes o no, si tienen trombos o no. Es muy importante también para nuestros radio oyentes que sepan que el médico que va después evaluarlos es el médico cirujano cardiovascular. Eso quiere decir que nuestros radio oyentes tienen que saber que los médicos estamos subespecializados. Entonces, ellos tienen que saber eso para que puedan dirigir después su tratamiento. Ahora, ¿qué tiempo demora una ecografía? Depende del hallazgo que encontremos, depende del tejido que evaluemos. Aproximadamente entre 15, 30 minutos, hasta una hora en el caso de las ecografías Doppler venosas. Porque tenemos que hacer múltiples pruebas. A veces al paciente también lo ponemos de pie, le realizamos más pruebas. Si es de ambos miembros, todo ello conlleva un tiempo de evaluación. Ya, y una vez que culmina eso, ¿los resultados son de inmediato con una ecografía? Sí, los resultados son interpretados por nosotros, que somos los médicos radiólogos. Y brindamos el resultado a los 10 o 15 minutos de terminada la prueba. Y ahora la otra pregunta que me formulan a través de redes sociales, ¿y el costo es alto de una ecografía? No, es un método, como lo dije desde el inicio, noble. Es un método, es el método más económico. Así que los costos de ecografía son mucho más bajos que el costo de una tomografía, por ejemplo, o de una resonancia magnética. Ahora, ¿qué es lo que se aconseja a una persona, aun así no tenga ninguna sintomatología, no tenga por lo menos alguna sospecha que tiene alguna enfermedad? ¿Hacerse una ecografía anualmente o cada cierto tiempo? Sí, lo ideal sería hacerse una ecografía anualmente. En el caso de las damas, que una vez al año se realiza una ecografía de mamas o una ecografía transvaginal. En el caso de las mamas podemos detectar los quistes o algún nódulo sospechoso de malignidad. En el caso de la ecografía transvaginal, les evaluamos el útero, les evaluamos los ovarios, ¿no? Determinamos cualquier tipo de lesión que pueda ser visible con nuestro método. Y también, ¿una ecografía puede aproximarse o detectar alguna enfermedad vascular al corazón? En el caso de nosotros, hacemos algo predictivo con la ecografía Doppler-Carotidio. En donde nosotros evaluamos si tenemos placas arteriales, si el grosor de la pared de la arteria carótida. Y con eso damos una cierta aproximación a cómo estarán dentro el resto de nuestras arterias, ¿no? Entonces evaluamos signos de ateromatosis incipiente. Sí nos podría ser útil como un factor predictivo para enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y esto permite tener ya al médico que trata, tener ya una aproximación de la probable enfermedad que puede tener o la enfermedad que puede tener el paciente. Sí. Entonces, con esto, nosotros queremos decirle a nuestros radio oyentes que los exámenes deben ser dirigidos de preferencia por el médico tratante. De cada uno de los que nos está escuchando. Entonces, ellos son los que nos dirigen los exámenes y nosotros con bastante criterio y con bastante responsabilidad los realizamos para poder darles el mejor diagnóstico posible. Y a quienes pueden, de otra manera, pensar que tienen problemas de próstata también, ¿les permite una ecografía tener una aproximación? Claro que sí. En el caso de las ecografías preventivas, lo estaba mencionando, en el caso de las damas, la de mama, la trasvaginal, en el caso del varón, una ecografía de próstata, una ecografía de riñones es bastante útil. ¿Cuántos caballeros de más de 40 años ya no tendrán la próstata crecida, ya no tendrán lesiones allí? Que es muy importante evaluar el volumen prostático con nuestro método, en este caso la ecografía. ¿Permite, o sea, la ecografía tener la certeza del volumen de la próstata? Realizamos el estudio pre y post micción para evaluar si está reteniendo líquidos el paciente o no en la vejiga. ¿Y con una sola ecografía basta o basta hacer varios exámenes? La ecografía es un método complementario. Lo importante es la evaluación médica, hacemos la ecografía y también, según lo que requiere el doctor, va a sugerir otros exámenes de laboratorio, en este caso sanguíneos. Ahora, me imagino que tiene una serie de complejidades, ¿no? Hay unas que son ecografías de mayor simpleza y una que es mayor. Por eso es que es importante que la ecografía lo realice un médico especialista, porque es el que va a ayudar a determinar con certeza la lesión del paciente. Interesante, en realidad. Y yo lo comprometo para que pueda estar en otra oportunidad para que nos explique en detalle cómo se realiza el trabajo y cómo esto tiene un efecto para que el médico tratante tenga todas las consideraciones, toda la información correspondiente. Sé que van a realizar una jornada médica, ¿no? Sí, vamos a tener una pequeña campaña este sábado 7 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a contar con atención gratuita en medicina general para que pueda ayudar a nuestros radio oyentes y a los participantes en nuestra campaña a dirigir mejor sus estudios. Y asimismo, vamos a estar brindando a tarifas realmente preferenciales desde 35 soles nuestras ecografías de abdomen superior para descarte de litiasis vesicular, cálculos en la vesícula. Nuestras ecografías de riñones para ver si el paciente tiene cálculos en los riñones, cómo está el tamaño de ese riñón. Nuestra ecografía de próstata, en el caso de los varones de más de 40 años. Nuestra ecografía transvaginal para todas las damas en edad fértil y después de su edad fértil y sobre todo para las personas, mujeres, que incluso ya hayan tenido extirpación de útero y ovarios. Es muy importante que se hagan el control y seguimiento con ecografía todavía. Esto es naturalmente como parte de una campaña, pero normalmente ¿cuánto oscila el precio? Nuestros precios son preferenciales, nuestros costos no van más allá de 100 soles por ecografía. Es bastante cómodo. ¿Una ecografía completa o tiene...? Una ecografía de abdomen completo. Esto quiere decir que vemos el hígado, los riñones, la vesícula biliar, el páncreas, la vejiga, la próstata en el caso de un varón y en el caso de una dama, el útero y los ovarios. Bueno, qué interesante. Yo le agradezco su presencia esta mañana, doctora Jessica Aguilar, médica especializada en radiología, directora del Centro de Diagnósticos San Miguel, que queda en Lima, con el compromiso de tener una próxima oportunidad para seguir abordando estos temas, ¿no? Que son de mucha utilidad. Nosotros llegamos a diferentes puntos del país y seguramente mucha gente que nos está escuchando de una u otra manera siente la necesidad de contar, ¿no? Primero, con un diagnóstico que le permita saber a ciencia cierta una aproximación, si tiene o no tiene una enfermedad, ¿no? Muchas gracias, José, por la invitación. Para recalcarles a nuestros pacientes, nuestra campaña médica es en Centro Diagnóstico San Miguel, donde van a encontrar médicos especialistas en radiología en todas sus atenciones de ecografía. También nuestra campaña es para rayos X. En cuanto a articulaciones, rodillas, hombros, la radiografía de tórax también va a estar en promoción desde 25 soles. Estamos ubicados en el distrito de San Miguel, en la avenida Precursores 1192 San Miguel, en el cruce de la avenida Precursores con avenidas urgentes. Finalmente, ¿cuántas especialidades tienen aparte de...? Tenemos la especialidad de medicina interna, nefrología, urología, cirugía cardiovascular para varices y también estamos contando con la especialidad de traumatología. Próximamente, ginecología. Por favor, no quiero irme sin brindarle nuestros teléfonos. Es el 960-144-909 y el 760-6655. Pueden agendar su cita por esos teléfonos y los esperamos para nuestra campaña. No se olviden de que estamos haciendo nuestro pequeño sorteo de fin de año, el 20 de diciembre. Todos los asistentes van a tener acceso a nuestro sorteo en donde van a encontrar electrodomésticos pequeños para el hogar. Bien, estuvo con nosotros la doctora Jessica Aguilar, médica radióloga, directora del Centro Diagnóstico San Miguel. De esta manera ponemos punto final en la presente edición de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, permiso. RCR, la red que comunica y une al Perú.